Hola, hola Eso sí, con cariño Ya estamos aquí, nuevamente, otra vez Sí, 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 claro que sí Eso sí, así Ahú Eso Empezó la jarada, señores Hola, hola, hola ¿Cómo están, mis amigos? Y estamos aquí, listos y prestos Para deleitar canciones, nada más Nuestro guaynito Nuestra música nuestra del Perú Profundo Amo, Michelle Bueno, mis amigos Bueno, primeramente agradecer a Dios Para poder estar con ustedes Con mucha fuerza, con mucha energía A todos ustedes, gracias por todo Gracias por compartir nuestra transmisión Les quiero mucho Un montón Así es que, amigos Ya están conectados Algunos A todos Ustedes Que ya están enlazados Le pedimos A compartir Nada más Amo, Michelle Bueno, mis amigos Hoy nos trasladamos Al departamento de Ancash Ancash es nuestra tierra, ¿no? Entonces Al pueblo De Tapacocha Ay, allá hay nuestros amigos de Tapacocha Con mucho cariño Hoy es el cumpleaños De dos personas muy importantes De Josefina Vicencio Espada Y Marco Vicencio Espada Los hermanos Vicencio Espada Hoy están de aniversario Hoy están de cumpleaños Cumpleaños personales Claro que sí Ay, ay, ay O nomásticos Ahora es que la fiesta es grande Hoy día Hoy es grande Porque son dos, ¿ah? Bueno, así que esto va a parte de sus hijos De sus hijas ¿Ah? De su... A ver De Marco De esposa Y sus hijos Que lo quieren mucho De nuestro amigo Marco Vicencio Espada Ay, ay, ay Ya ves Gracias a nuestra amiga Amelia Robles Mucho cariño Muchas gracias De veras Ahora sí Iniciamos nuestra transmisión De esta manera La música es imparable esta tarde Hasta las últimas consecuencias ¿Ah? Hasta que cante el último El último gallo carioco Que poco a poco va a saltar Porque son dos cumpleaños Bueno mis amigos Ahora sí Vamos Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te deseamos A ti A ustedes mejor dicho ¿No? Ay, ay, ay Marco Vicencio Espada Y Josefina Vicencio Espada Hoy es el día Queridos amigos Que se regocijan Nuestra amistad Hoy es el día Queridos amigos Que se regocijan Nuestra amistad Por ser el día Por ser el día De tu cumpleaños Te deseamos Felicidad Por ser el día De tu cumpleaños Te deseamos Te deseamos Felicidad Felicidad Ay, ay, ay Eso Marco Josefina La familia Villavis Villavicencio Vicencio No La familia Vicencio Espada Está de aniversario Personal A cada uno de ustedes Un abrazo Que Dios lo bendiga Te colme de bendiciones Vamos Josefina Con cariño Felicidades Josefina Vicencio Espada Y Marco La familia Vicencio Espada La linda gente De Tapacocha Ancay Vamos Marquito Después de tu cumpleaños Los tiralazos Hoy es el día Queridos amigos Que se regocijan Nuestra amistad Hoy es el día Queridos amigos Que se regocijan Nuestra amistad Por ser el día De tu cumpleaños Te deseamos Felicidad Por ser el día De tu cumpleaños Te deseamos Felicidad Del cielo bajan Ramos de flores Muchas coronas Muchos laureles Del cielo bajan Ramos de flores Muchas coronas Muchos laureles Hasta las aves Trinan su canto Por ser el día Por ser el día De tu natal Hasta las aves Trinan su canto Por ser el día De tu natal Lirios y claveles Quisiera tener Para coronarte En estos momentos Lirios Lirios y claveles Lirios y claveles Quisiera tener Para la gente Para la gente linda Del distrito de Guantar La linda gente De Guari Vamos Rolando Solís Fuentes A compartir Cristina Arbitaño A compartir papá Mamaya Vamos María Utani Delia Milla Sabor del Norte Chico Allá en Santiago De Chile Eso sí Y un saludo Muy especial A la orquesta Super novedad De los hermanos Robles Ayayay Arriba Tapacuchan Marcos Romero Allá en Guillo Jersey Estados Unidos La gente Pisco Bambina Arriba De los Estados Unidos Andrea Trujillo Asensio Vamos María Cristóbal Buenas tardes Guitasueño Buen Chemama Yuyo Cuna Papá Cuna Huermi Cuna Vamos Crisil Hermitaño Rompe las cuerdas Mi bicho Hoy hay dos cumpleaños Dos cuerdas rotas Raro Hay que romper dos cuerdas O dos pares Vamos Yamilet Rubles De la Cruz Y mi amiga Yulitza Santiago Rubles Bravo Josefina Y Marco Vicencio Espada Con cariño Para ustedes Feliz cumpleaños Bueno mis amigos Ahí estamos contentos Y felices De reencontrarnos nuevamente Creo que nos desaparecimos Dos días Hemos estado de vacaciones Pues también Bueno estuvimos realizando Algunos cumpleaños Por a través del Zoom Entonces También hay que cumplir Con todos ustedes Bueno mis amigos Muchas gracias Gracias a ustedes Y desde ahí Invitamos a compartir Nada más nuestra música Compartir y compartir Eso nada más A un ye Goi ye Invitamos a compartir Amigo Escribir sus saluditos De qué parte son Por favor Así como el ministro Ahí está compartiendo Con sus compañeros Con todos Hasta con los conejitas Me imagino Con Sagasti también ¿No? Como siempre Sí, sí Hace rato me llamaba A qué hora es Digo A qué hora Todo el mundo Feliz cumpleaños Marco Y Josefina Vamos ahí Vamos Vamos ahí a bailar Amelia Roble ¿Dónde está Amelia? A ver, a ver Eso sí A ver, sal por acá Vamos a bailar Y que siga la música Aquí está el sueño Y de tu tío Hoy En las 36 cuerdas El ministro de interiores Aurelio Gutiérrez Vamos Chabelita Ayauca Bolognes y Chiquián Espejito Ay, ay, ay Chabelita Ay, lirio, lirio Del campo Ay, rosa, rosa Del jardín Ay, ay, ay ¿Cómo pasaremos La vida Si tu padre, madre Me aburrecer Josefina Vicencio Espada Ay, lirio, lirio Del campo Ay, rosa, rosa Del jardín ¿Cómo pasaremos La vida Si tu mamacita No me quiere Ay, ay, ay ¿Cómo haremos Amelia Robles? Tengo que traerte A la finca Para quedarnos aquí Vamos Josefina Así es que Vaya despidiéndote De Tapacocha Cada vez que vengo Al sitio Al sitio Donde me juraste Amarme Lágrimas me faltan Para llorar Corazón No tengo Manas Sobre Cada vez que tengo Al parque Donde me juraste Amarme A la finca Quítate Lágrimas me faltan Para llorar Corazón No tengo Manas Sobre Saludos Saludos para Cristina Arbitaño Excelente programa Muchas gracias Vamos Rey Vicente Arriba Huancabelica Tierra del Mercurio A compartir Amigo Huancabelica Corazón Eso sí Jessica Rivera Baltazar No se olviden Amigos De compartir Y escribir De qué parte son De qué parte El Perú El mundo Ajá Yo voy a hablar En quechua Todavía Mamá Y cona Y a ver Compartir Chum Y a Má 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 Eso sí Vamos a ir Mi amigo Marco Vicencio Espada Feliz A bailar Amelia Rubles Vamos Josefina De parte Todos tus hijos E hijas Que te quieren Que te aman Chinita por su querer Negrita por su amor Que dile a tu corazón Al escucharme cantar Chinita por su querer Negrita por su amor Que dile a tu corazón Al escucharme cantar Ajá Que dile a tu corazón Kelly Gutiérrez Vamos Agustina Valencia Nos contagia su alegría Quita sueño Que siga la música Algo serio Algo serio Por favor Como el ministro Así a los ministros Por favor Tajantemente los obligo Que comparten Por favor No se vayan a rí Por favor Vamos en ver Rafaelo Desde España Eso Si no sigue el paro Si no sigue el paro Elvira Sorrilla Sánchez Que lindo tema Vamos Zambrano Felicita Espinosa Goicia Compartir Eso sí Que vive el santo De los hermanos Vicencio Espada Marcos y Josefina Así como está en la pantalla Quita sueño Ajá Eso sí Eso sí Ajá Ya vienen todas las primicias Ya viene el perro loco Ya viene la suelita Viene todo A compartir amigos Vienen nuevas canciones Vamos Luz Rojas Eso Neymar Campos Gracias por compartir amigos Justo Benítez Arriba Ayacucho Ajá Ayacucho Te quiero mucho Los guaypasúas Cuidado que chocan los guaypasúas Con el gallo Amarra tu perro lobo Josefina Vicencio Espada Que ya llegamos para cantarte toda la noche De noche vendré a verte Amarra tu perro lobo De noche vendré a verte Amarra tu perro lobo Amárralo Amárralo Dice que ya va mordiendo Cinco novios que tuviste Juggishke Kimsa Dice que ya va mordiendo Tantos novios que tuviste Amárralo Amelia Robles A ti te permito todo Que me puses Que me muerdas Con lo a ti A ti te permito todo Que me puses Que me muerdas Cuando estemos en la cama Haciendo la chaca chaca Cuando estemos en la cama Haciendo el cuchicuchi Eso sí Arriba rancha Anita Príncipe Chaicha Que buena música Eso sí Vamos en Onza Vedra Seguimos compartiendo por favor Por favor Quita sueño el perro ya te conoce Voy a centrar Adiós De noche De noche vendré a verte Amarra a tu perro loco Pagasteata mi chamoyca Malgo y quita What the fuck Dice que ya va mordiendo Muchos novios que tuviste Dice que ya va mordiendo Muchos novios que tuviste A ti te permito todo Que me puses Que me muerdas A ti A ti te permito todo Que me puses Que me muerdas Cuando estemos en la cama Haciendo la chaca chaca Cuando estemos en la cama Haciendo el cuchicuchi Amarra a tu perro Y sal de una vez Con ganas de mover contigo Estoy Amarra a tu perro Y ven de una vez Con ganas de bailar contigo Estoy Amarra a tu perro Y sal de una vez Con ganas de mover contigo Estoy Amarra a tu perro Y sal de una vez Con ganas de gozar contigo Estoy Amarra a tu perro lobo Josefina Vicente Espada Que quiero bailar en tu cumpleaños Vamos mi amigo Marco Vicencio Espada Salud, salud de parte de tu esposa Y tus hijos que te aman Que te quieren mucho a ratos Tierra linda, recuella A ver amigos, invitamos a compartir Escriban sus saluditos Edelmira Espinosa, la familia Espinosa Antonia Copitán en Pluma, Italia Juan Malki Vamos, Otilia Fernández Santiago Se quema la papa, se queme el arroz Esa bandida, cosa donde está Se quema la papa, se queme el arroz Amelia Robles, cosa donde está Se quema la papa, se queme el arroz La Josefina, cosa donde está Se quema la papa, se queme el arroz Ese marquito, toma donde está Oye, que se come todo Hasta las 5 de la mañana Ese toma, es tu día papá A su patoborra, cuestionaria A su pancita Chichita le jura Chiquirito, vamos Josefina Vicencio Espada Eso sí, amarra tu perro Deja que se queme la pachamanca Ahí vamos con el ministro Para bailar toda la noche Saludos para Diana Xiomara Desde Madrid, España La familia Caipa A compartir, vamos Diana Xiomara Keli Gutierrez Amarra a tu perro y saldí una vez Con ganas de bailar contigo Eso ya, con ganas de gozar con la recuaína, arriba Tapacucha Ancash, vamos Josefina Vicencio Espada La Ancashina son bonitas y hermosas, que buena música, Aumi, Otilia Fernández Santiago, vamos Jessica Rivera Baltazar Se quema la papa, se queme el arroz, esa Ancashina bailando está Se quema la papa, se queme el arroz, la Josefina gozando está Se quema la papa, se queme el arroz, Marco Vicencio bailando está Se quema la papa, se queme el arroz, Amelia Robles gozando está ¡Eso! Saludos para la gente de Guayapampa, vamos Ancashina, Guayapampa Mi amigo Roger Mange está compartiendo desde Santanita y Anima ¡Ajá! Olinda, Mamani, Ramos, una fan destacada ¡Vamos Melina, Mejía y Olinda! ¡Vamos Geli Gutiérrez! Domitila, Antonia, Copitán Sánchez Ahí en Roma, Italia Y para ti, Marcelina, Copitán Sánchez ¡Eso sí! ¡Ajá! Para Luz Rojas Y a Miguel Robles de la Cruz Y a Uvitsa Santiago Robles ¡Oye, Marqueto Romero! ¡Au, Michelle! Allá en Estados Unidos, Norteamérica Hablamos en Norteamérica con nuestros amigos ¡Florencio Villapanes Segura! ¡Ah! Allá en Los Ángeles Y nuestro amigo Boniquis Peboza el Huancavelicano Allá en California ¡Au, Michelle! ¡Au, Michelle! ¡Au, Michelle! ¡Au, Michelle! ¡Au, Michelle! ¡Au, Michelle! ¡Guiche! ¡Guiche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chonguia! Este ministro otra vez Empieza con esa música Sin llorar Otra vez me enamoré Con una de tapacocha Recuaína Por aquí a Recuaína Estoy perdiendo la cabeza Mejor dicho ya lo perdí Sin llorar ¡Vamos ministro! Otra vez me enamoré Mira que tonto fui He perdido la razón Y ya nada se puede hacer Otra vez vuelvo a soñar Pensando de ser feliz De nuevo el miedo también Y mate mi corazón De nuevo el miedo también Pobre mi corazón Otra vez me enamoré Mira que tonto fui He perdido la razón Y ya nada se puede hacer Otra vez vuelvo a soñar Pensando de ser feliz Pensando de ser feliz De nuevo el miedo también Invade mi corazón De nuevo el miedo también Pobre mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Otra vez me enamoré Nuevamente este corazón se enamoró Volvió a soñar ¡Vamos Amelia Robles! ¡Eso sí! ¡Arriba tapacocha! ¡Saludos para la orquesta Súper novedad De los hermanos Robles! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Kelly Gutiérrez! Después de aquí entran La orquesta Súper novedad De los hermanos Robles De tapacocha pues Y yo ya no me imaginaba Enamorarme otra vez Por una mala experiencia Que me tocó vivir Mira pues que otra vez Enamorado estoy Por una ancashina He perdido la razón Por esa Amelia He perdido la razón Y yo ya no me imaginaba Enamorarme otra vez Por una mala experiencia Que me hizo llorar Y mira pues que otra vez Enamorado estoy Por mi ancashina He perdido la razón Por mi ancashina He perdido la razón Por ti ancashina Me enamoré Me enamoré Perdidamente me enamoré Ruego un adiós Dos de bendición Para vivir juntos los dos Me enamoré Me enamoré Perdidamente me enamoré Ruego un adiós Dos de bendición Para vivir juntos los dos Amaguagaspa El amor, el amor Así es el amor Vamos Marco Vicencio Espada Donde manda el corazón No manda nadie La cabecito obedece nomás Vamos Ebelia Canqui Cruz A compartir Arriba la ciudad heroica De Tacna Herber Escobar Arriba Juan Caio Que si cae el suicidio Sin llorar Vamos Solinda Mamá Y Ramos Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Eso Arriba el amor Vamos Marco Vicencio Espada Y su linda esposa Sus hijos ¡Ajá! Sus hijas que la quieren mucho ¡Uhú! Arriba Tapacocha Tecua y Ancash Saludos para Kelly Gutiérrez Luz Rojas Y Bolitza Santiago Robles ¡Au! Y para la Ciguacina Trancapuerta Maribel Espinosa Vidal Saludos para Luis Enrique Somalo Esposo Sandra Tejada Quispe Vamos Marco Romero En New Jersey Estados Unidos Ese es mi hermano lindo Ancashino En los Estados Unidos Gracias papá Por compartir lo nuestro ¡Au! ¡Biché! ¡Biché! ¡Arriba Pisco Bamba! Arriba Tapacocha Tierra linda de Los hermanos Marco Y Josefina Y Josefina La familia Vicencio A ver, a ver ¿Dónde están esos Esos hermanos? Marco Josefina La familia Villavicencio Y su espada ¿Y dónde están las reacciones? Quintasueño No me gusta A ver, a ver ¿Dónde están esas reacciones? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Me dejan sin alimento? ¿Qué pasa? Te va a quedar así calabrito Mejor que calabrito Va a quedar En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno ¡Ay, ay, 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 ay! En un vaso de cerveza Me quisiera tomar veneno ¿Para qué? Veneno para matarme Y olvidarme para siempre Veneno para matarme Y olvidarme para siempre ¡Ay, ay, ay! Te olvidaré Sea como sea Aguanos, querjongas Y manchelar Voy a tomar hasta olvidarte Vamos Josefina Avicencio Espada Arriba Ancash Arriba Ancash Corazones Arriba el Perú Arriba nuestro huevito Y manchelar 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 A compartir Amigos, a compartir En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Olvidarte para siempre Quisiera tener Alguien que me alcance Un vaso de cerveza Con un poco de veneno Para tomar y olvidarme De ti Ingrata Y yo no tengo Quien me diga Donde estas Donde te encuentras Yo estoy solo en las cantenas Tomando mi cervecita Y yo estoy solo en las cantenas Tomando mi cervecita Y mañana cuando me muera Recuerdo te voy a dejar Pañuelo para que yo Es cuando te acuerdes de mi Y mañana cuando me muera Recuerdo te voy a dejar Pañuelo para que yo Es cuando te acuerdes de mi Saludos para Inés Chipana En Pachacamac Me gusta como canta Chipana Vamos Mari y Noriega Sin llorar Y los arequipeños Arriba Arequipa La ciudad blanca Ayacucho Apurímac Y la orquesta Super novedad De los hermanos Rubles Tapacocha Perú Saludos para Iparraguirre Moreno Luis Enrique Desde Siguazanca Es quita sueño Para todo el Perú y el mundo Los trancapuertas Tenía que ser siempre Alberto Ispilco Desde Marcona Vamos Juana Trejo Tinoco Gracias por compartir Y su guantar querido Y mañana cuando me muera Recuerdo te voy a dejar Pañuelo para que yo Esta noche acuerdas de mí Eso No sufras Quitas sueños Si una se va Otra vendrá Pero ninguna Igual al que se ha ido Pues Así que me habrás hecho Chiquilla Chiquilla en callina Recuaina Tiralazo Vamos a ver Feliz cumpleaños Marco Vicencio Espada Eso sí Y su hermanita linda Josefina Vicencio Espada Arriba Tapacocha Edith Ramírez Soto A compartir Amiguita Vamos Jessica de Rocío Víctor Álvarez Víctor Ramos Oye Víctor Ramos Para nuestros amigos De Cota Azul Agua Agua pura Pura Para todo el Perú Ya saben Agua Cota Azul Saludos para Esperanza Un abrazo para todos ustedes Con todo el cariño Con telaprecio Que están en la sintonía A estas horas de la tarde De veras Que Dios me los bendiga A todos ustedes Estamos contentos y felices De estar Hace cuenta Ustedes son Hace cuenta No estamos en el escenario Ustedes Ahí en el En la pista de baile ¿Verdad? Y nos sentimos orgullosos Nos sentimos Feliz Re contra feliz De difundir Lo nuestro Porque le gusta a ustedes Así es Quitasueño Así que ya Ya estamos calentando Recién estamos empezando Son dos cumpleaños Y nos tenemos que amanecer Claro Esta noche nos amanecemos Remanecemos Hasta que termine Que termine la última gota De las chelas ¿Verdad? Hasta que cante el gallo Hasta que cante el gallo carioco Saludos para Wilfredo Aguayo Garay Y invitamos a compartir amigos Manuel Méndez Rodríguez Saludos para Freddy Peralta Quitasueño No tomes veneno Toma miel De la Miel De los labios De una ancashina Saludos desde Arequipa Wow Saludos para Eso está bueno Gisela Ibarra Para su esposo Sacar una canción así En vez de tomar veneno Miel Miel de los labios De una arequipeña De Ancashina Mishki Mishki Ajá Que sigan los alcance Saludos para Víctor Álvarez Rolando Garay Mendoza En vez de tomar veneno Dame tus labios A miel Ay Ya está Va a subir por allá Saludos para En Guánuco Con cariño para todos ustedes Ay 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 papá Vamos con las primicias Esto quiere Quiere tocar Por un corta venas Ay 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 Sin llorar Amelia Robles Feliz cumpleaños Para tu mamita linda Josefina Vicencio Espada Para tu tío Marco Vicencio Espada Para Santa Bustos Allá Lima No Y Vendrán Vanessa La familia A seguir compartiendo A la Nica Invitamos a compartir Amigos Escriban su saludo Es gratis Y regálanos un me gusta Esa manito Con el pulgar arriba Aquí en mi pecho Tengo un puñal Clavada en el fondo De mi corazón Esto nadie Nadie Me podrá quitar Si no es la misma Quien me la puso aquí ¿Quién te lo puso ahí? Aquí en mi pecho Tengo un puñal Clavada en el fondo De mi corazón Esto nadie Nadie Me podrá quitar Si no es la misma Quien me la puso aquí Solamente esa chiqui Ancash No me podrá quitar Porque me la dejo clavada Está sangrando este corazón Vamos a ir con cariño Marco Y Josefina Vicencio Espada Arriba Ancash Tapacocha Eso sí Canta pero sin llorar ¿Qué tal sueño? ¿Qué tal sueño? Y Manantira Es Ancashina Allá es de Tapacocha Amorcito mío ¿Dónde andarás? Mientras yo lloro Y sufro por tu amor Allá en Tapacocha Amador La gente me dice Olvida ya Pero yo no puedo Prefiero morir Amorcito mío ¿Dónde andarás? Mientras yo lloro Y sufro por tu amor La gente me dice Olvida ya Pero yo no puedo Prefiero morir Lunita más por amor Eso sí Olvida al amador Quitasueño Todos estos muchachos Me dicen Olvídalo Olvídalo Pero no puedo Señores No puedo olvidarla Vamos Josefina Vicencio Espada Quítale ese puñal Amador Que no sueño Ven de una vez Y quita este puñal Eso sí Olvídala Quitasueño Ella ya nunca vendrá Está ya en Tapacocha Así es que no digan eso Por favor Aquí en mi pecho Tengo un puñal Clávate en el fondo De mi corazón Esto nadie Nadie Me podrá quitar Si no es la misma Quien me la puso aquí Amorcito mío ¿Dónde andarás? Mientras yo lloro Y sufro por tu amor Y sufro por tu amor La gente me dice Olvida ya Pero yo no puedo Prefiero morir Tonto corazón Tonto corazón Porque te enamoras Sabiendo que un día Herido te dejará Terco corazón Porque te enamoras Sabiendo que un día No es tan grande No es tan grande Te dejará Así son las ancallinas Roba corazón Recuaína Porque robaste mi corazón Ancallina Vamos Amelia Robles Josefina Vicente La Espada Ojalá que no hayas hecho Anticucho nomás Eso sí Edith Ramírez Tanto la majita sueño Que no puedes olvidarla Por favor Por favor ¿Acaso no entiendes? No puedo olvidarlo Eso Vamos Florian Melgarejo Viviana León En huecho corazón Ay, ay, ay Hombrecito corazón ¿Qué vas a saber? Lo que uno siente De corazón Vamos Luz Rojas Kele Gutiérrez Sin llorar Con Itza Santiago Para nuestros amigos De Inversiones Bocanera Esa chiquilla Me negó su amor Porque con Ancallina Me vio ayer Esa chiquilla Le voy a dejar Porque con ella Me marcharé Esa chiquilla Me negó su amor Porque con Cusqueña Me vio ayer Esa chiquilla Le voy a dejar Porque con Cusqueña Me voy a ir Vamos Caterin Obregumbo Mazón Zenina Canchari Vamos Canta y Baila Chacchino Pusculagua Y Maní Eso soy yo Ajá Chacchino pues El Pusculagua Nada más Vamos Lely Amiga Chacchino Pusculagua ¿Y qué? Y Amilín Rubles De la Cruz Y Uvitsa Santiago Robles Vamos Kelly Gutiérrez Luz Rojas Y la orquesta Super novedad De los hermanos Robles Sandra Tejala Quiste Y Necho toca Toca pero no vayas A romper la cuerda Vamos Si es chimpana En Pachacamac Salud Quita sueños Sin llorar Baila Baila Contenta Que bonita Se ve Moviendo la cintureta Dale Dale Con el talón Baila Baila Contenta Que bonita Se ve Moviendo la cintureta Dale De él Con el talón Ajá Dale Se va Elisito Oye Oye Que viva el santo Marcos Y Josefina Ay Ay Vamos Amilia Rubles Calambre Calambre Mario Quillaguaman Gualpayun Carreba Cusco A compartir Vamos En mi casa De Salar Con gracias De esos Vuestros amigos De Cusco Ajá Vamos Juancito Chalco Ajá Ese Juancito Chalco Ramos Gente De Urcos Cusco Aunche Ajá Juancito Chukimango Hasta Cajamarca Ahí está nuestro amigo Juancito Chukimango Cajamarca Mi paisita Ushá A compartir Papá Imanín Ron Ijayo Nos vamos A Yacucho Pero me quiere hacer Anticuche Es el problema Saludos Para Panchita Charaya Para Celina Saludos Alberto Yxpilco Allá En Cajamarca La familia Yxpilco Cuchimango Saludos Para Sandra Tejada Quispe Buena Jesús Jesús Villagomez Chamana Muchas gracias Amigo De Lina Ramírez De Yurayaku Con cariño Quita sueño De Uchupata Saludos para Sandra Tejada Quispe Para todos nuestros amigos Los invitamos a compartir Y a regalarnos Un me gusta Pues el alimento El alimento artístico Es nuestro alimento Es el likes Son nuestro alimento De nosotros Vamos ahí A ver Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguir brindando También este cumpleaños Pues Marco Josefina La familia Villavecín Su espada A ver ¿Dónde está mi amiga Amelia Flores? A su A tu A tu A tu A tu Y su esposa De nuestro amigo Marquito Pues Y sus hijos Que lo aman Que lo estiman Que lo quieren Mucho 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 Más De lo que te imaginas Ah Claro Vamos Rosa Pacor y Pedraza En Apurímac Abancaisito Felicita Espinosa Yuli Nolasco ¿Dónde está nuestro amigo Yonel Espinosa Bocanegra? La gente ¡Huanuco! Gifrán Chavín De Parierca Guamalí Eshuanuco Con este tema Quiere cortarse las venas De Pichacho ¿Qué pasa? Inversiones Bocanegra No son canciones Nada más A veces pasan En la vida real Pero es así Recuerdo aquella vez Marquín a tu celular Después de mucho tiempo Quise escuchar tu voz Solamente llamé Solamente llamé Para escuchar tu voz Sin imaginar Sin imaginar Que tus palabras Mirieran Tanto mi corazón No sé No quiero decir esas palabras Porque Todo este público También va a quedar herido Para siempre Es mejor no decir ¿Qué tal bandido? ¡Vamos Dorita Paucar! ¡Ahí hay gato de interés! ¡Eso sí! ¡Feliz cumpleaños Marco Vicencio y Josefina Vicencio Espada! ¡La linda gente Tapacocha Recuayanca! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre mi corazón! ¡Qué cosa! Destrozado quedó Y lloré desconsolado Sin saber qué hacer Y yo no quise vivir Me sentía morir Ahora yo me pregunto ¿Por qué tanto te amo a ti? ¿Por qué? Y yo no quise vivir Me sentía morir Ahora yo me pregunto ¿Por qué tanto te amo a ti? Dame alguna esperanza Para volver junto a ti No quiero seguir llorando Tú sabes cuánto te amo Solo una esperanza Dame alguna esperanza Para volver junto a ti Para volver junto a ti No quiero seguir llorando Tú sabes cuánto te amo Por eso te aprovechas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Canta que tan sueño Pero sin llorar ¡Vamos! Con Katherine Obrero Con Katherine Obrero Con Katerin Obrero Con Mazón ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! Para la familia Vicencia Espada Para Marcos y José Pina ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! Saludos para Samuelito Espinosa Castañeda Por ambos ¡Ay, ay, ay! Angelita Puma ¡Eso sí! Maricampo Sánchez Arriba Tampur ¡Ajá! Esa taupurina bonita ¡Mau Gutiérrez Delgado! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Valeria y Ayiko Antonio Desde Ica, Quintasueño Arriba Ica, ¿dónde están las hongas, el pisco, el vino? ¡Pásame de una vez! Quintasueño y en Guaraz Escuela de Manejo Arias A Guaraz llegarás En Escuela de Manejo Arias ¿Quién? Manejarás y con tu licencia tirás ¡Ay, ay, ay! Escuela de Manejos Arias Arias lo posible Todo lo que se pueda Ya saben, amigos ¡Aguaraz! ¡Ay, en Guaraz! La mejor escuela de manejos es Arias Llegas, manejas y te vas con tu licencia ¡Vamos, Jessy Albornoz Díaz! ¡Ajá! Saludos para todos los llorones por Guaraz ¡Uy, uy, uy! ¡Oje! Para todos los llorones ¡Ay, yo no lloro, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos, Yamila Robles de la Cruz! ¡Yuvitza Santiago Robles! ¡Qué chuta, qué chuta! ¡Muy ché, muy ché! ¡Eso! ¡Para ti! Fernando Victorio Sánchez en Cajatambo ¡Arriba nuestros amigos de Cajatambo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya ves! ¡Felicidades para los hermanos que están de cumpleaños! ¡Marco y Josefina! ¡Ajá! ¡Y dónde está esa orquesta super novedad! ¡Ajá! ¡De los hermanos Robles! ¡Tapacocha, Ancash! ¡Vamos! ¡Maricopo Sánchez! ¡Saludos para Fernando Victorio en Cajatambo! ¡El dúo que hace bailar y llorar! ¡Amador quita el sueño y el ministro del arpa! Así cantando, así bailando con mi cuñada yo me voy a ir En la esquina a su hermanita bien paradita le voy a dejar Así cantando, así bailando con mi cuñada yo me voy a ir En la esquina a su hermanita bien paradita le voy a dejar ¿Ya ves? Así es que compórtate más campos ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Amilia Robles! ¡Marco Vicencia y Josefina Vicencia! ¡Oye, mi nicho! ¡Mi nicho del interior! ¡No, de los interiores! ¡Y la familia Lozano Porteoli! ¡Alberto Ispilco! ¡Vamos, Jessy Albornoz! ¡Domínica Gamboa! ¡Ajá! ¡Saludos para Fernando Victorio Sánchez! ¡Y Iván Cos en Juanurgo! Saliendo de Lima, recordé tu nombre Llegando a Tampacocha, mi dulce a llorar ¡Por qué quita sueño! Pregunté a la vecina, me dijo que te habías casado ¡No puede ser! Saliendo de Lima, recordé tu nombre Llegando a Tampacocha, me puse a llorar Pregunté a la vecina, me dijo que te habías casado ¡No puede ser, Amelia Robles! ¿Qué pasó, Amelia Robles? ¿Por qué no me esperaste un poquito, no vas? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Qué bonita la familia! Robles, la familia Villavecincio ¡Vamos, Jessy! ¡Robles de la Cruz! ¡Cecilia Rubles Vilca! ¡Saludos! ¿Por qué no esperaste a Amelia Robles? Y Tazuño con su jarra, el carro no llegó ¡Jarra estaba fallando, por eso me tardé! ¡Hasta ahí se había casado! ¡Marco Vicencio Espada! Ese de mis retratos, cuidando que lo pierdas Guárdalo como un recuerdo, hasta cuando me olvides Y si no la quieres, dígalo a tu marito Este que amadorcito, a quien tanto amabas ¡Díselo, díselo! Ese de mis retratos, cuidado que lo pierdas Guárdalo como un recuerdo, hasta cuando me olvides Y si no la quieres, dígalo a tu marito Este me quita sueño, a quien tanto amabas Y yo no sé qué voy a hacer, con esta mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla Ay, yo no sé qué voy a hacer, con esta mala mujer Matarla no puedo, menos olvidarla Eso ¿Qué voy a hacer con esta mujer, por Dios? Eso sí No se puede ser nadie Ya no Solo recordar Guardar en el corazón, nada más Eso sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Marco Vicencio! ¡Marco Vicencio, es parte de tu hijo que te quiere mucho! ¡Feliz cumpleaños, un abrazo fuerte para Josefina Vicencio por su cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Marco! ¡Ay, ay, ay! Que se puede hacer como esta mujer Solo recuerdos quedan Fí feliz entre tus brazos Fí feliz con tu amor Por eso, es el único consuelo que tengo Vamos a elegir a Giovanna Sin Llorando Aida Soto Calderón Invitamos a compartir amigos, regalarnos un me gusta ¡Vamos el corazoncito para el milicho! ¡Está serio! ¡Ah, ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya está subiendo! ¡Poquito a poquito, pues! ¡Vamos, Marco! ¡Departe tu esposa y tus hijos que te aman! ¡Que viva el santo! Sí, sí, negrita linda Sí, sí, eres mi amor Contigo me va a encelar Contigo me casaré Sí, sí, flaquita linda Sí, sí, eres mi amor Contigo me va a encelar Contigo me casaré ¡Eso sí! Contigo me casaré Ya sabes ¡Oye! Recuaína, callina ¡Vamos ya, Milés Robles de la Cruz! ¡Ajá, sí! Yubitsa, Santiago Robles ¡Kelly Gutiérrez! Para ti, Luz Rojas ¡Ajá! ¡Oye, Luz Rojas! ¡Deme, Luz Verde, por favor, no, Luz Rojas! ¡Vámonos! ¡Sí, la segura para su! ¡Cenina Canchari, Minicho! ¡Saludos para ti desde el Cerro de Pasco! ¡Ay, ay, ay! Y nuestros amigos de... ¡Chango, verdad! ¡Bien! ¡Delicárdenas! ¡La gente bonita de... ¡Santana de Tussi! ¡Ay, ay, ay! ¡Cero de Pasco, pues! ¡Amiga, Pasco! ¡Vamos, Luz Rojas! ¡Después de esta, a jarañarse con nuestros amigos de la revista! ¡Nuestros amigos de Vilcabamba! ¡Los Coles Pucheros! ¡Vamos, la orquesta super novedad y los hermanos Robles! ¡Au, Michelle! ¡Ay, ay, ay! ¡Contentos y felices, pues! ¡Estos recién son dos cumpleaños a la vez! ¡Y, Manin! ¡Esto tiene para ratos! ¡Diego, un suspiro nada más, pues! A ver, amigos, por mientras, compartan y escriban sus saludos ¡Saludos para Luz Salirrojas! ¡Saludos para Aida Soto Calderón! ¡Para Roger Max! ¡Adita Alvarado! ¡Saludos para Tiquitas! ¡Arriba, Ollón! ¡Ahí están nuestros amigos de Ollón! ¡Cuna de la Arpa! ¡Uy, su! ¡Ahora de Ollón vamos a cantar algunas músicas de Ollón! ¡Saludos para Juan Chukimango! ¡Hasta Cajamarca, Perú! ¡Saludos para Angelita Poma! ¡Desde México! ¡Para Juan Cala, desde Bolivia! ¡Uy, ahí hay nuestros amigos bolivianos de México! ¡Los charros! ¡Eso! ¡Saludos para Romijayo Vega! ¡Para Fernando Victorio Sánchez! ¡Para Angelita Poma! ¡Roger Max, desde Santanita! ¡Qué buenas músicas, Quintas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¡Un saludo especial para Kelly Gutiérrez Euskiza! ¡Saludos para Edith Robles! ¡Vamos, Edith Robles! ¡Eso! Que siga la jarana, que sigan las canciones, hasta las últimas consecuencias! ¡Hoy, dos cumpleaños de los hermanos Vicencio Espada, Marcos y Josefina! ¡Ven parte de todos sus seres queridos que te quieren, que te aman! ¡Arriba! ¡Tapacocha, Recuayancas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Selena Varías, Jara! ¡Mi paisita, Selena Varías, Jara! ¡Au, mi mamá y eso! Como en las aguas del río quisiera ser, irme de tu lado y no volver jamás A ver si de esa manera puedo olvidar, esta ciega pasión que me atormenta a mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta sin llorar a maorquita sueños! ¡Canciones del recuerdo! Que llegan al bobo Como en las aguas del río quisiera ser, irme de tu lado y nunca más volver ¡Vamos, Amelia Robles! Para espectáculos míferes, tú ves, no llores, amador ¡Déjenme llorar, por favor! ¡Nelly Cárdenas! Quiero desahogar, quiero botar un poco de pena de dentro, pues ¡Canciones del recuerdo! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Canciones del recuerdo! ¡Canciones del recuerdo! ¡Canciones del recuerdo! ¡Canciones del recuerdo! Chichita de jorra, pues papá ¡Ajá! ¡Quieto! ¡Vamos Josefina Vicente Espada! ¡Eso sí! ¡Hoy se goza hasta las últimas consecuencias! ¡Vamos Delicárdenas! ¡Ayacuchana, pero me gusta tu canción! ¡Eso ayacuchana, bonita! ¡Eso te quiero mucho! ¡Arriba Ayacucho! ¡Y nuestros amigos Huancabelica! ¡Este es Huancabelica! ¡Cosa elica! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos Segundo Succe! ¡Nuestro amigo Lalo y Loyola! ¡Ese! ¡Eso! ¡Ahí en Argentina! ¡Uy uy uy! ¡El profesor vikingo! ¡Educalisto! ¡Y dónde estaba papá! ¡Estabas internado o qué! ¡Abrora Justo Pauca! ¡Selene! ¡Varillas Jara Zapatea como buen Chacchino! ¡Ajá! ¡Nuestros amigos de Rapaz! ¡Vamos Kelly Gutiérrez y Gutiérrez y Euskiza! ¡La familia Santiago Obregas por Guayapampa! ¡Gracias Gita Sueño! ¡Por alegrarnos todas las tardes! ¡Alegría de griega! ¡Alegrar el corazón! ¡Vamos Chivancos en Huánuco! ¡Ahorita vienen para las suegritas! ¡Uy uy uy! ¡Para las suegritas hechiceras! ¡Suegrita! ¡Para todas las suegritas! ¡Mejor dicho! ¡Para todas las que tienen hijas! ¡Guarpichas! ¡Mambracuras! ¡Alguien le cae, le cae! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Luzmela Mena Salvador! ¡Y mi amigo Manuel Espinosa! ¡Junto a su esposa Lenta y Cidro! ¡Arriba, buenuco! ¡Mi suegra bandita! ¡Dese anda buscando! ¡Una hechicera! ¡Para embrujarme! ¡Pero yo también estoy buscando! ¡A un curandero! ¡Para yo curarme! ¡A un buen brujo! ¡Para hacerla contra! ¡Mi suegra bandita! ¡Dese anda buscando! ¡Una hechicera! ¡Para embrujarme! ¡Pero yo también! ¡Estoy buscando a un curandero! ¡Para yo curarme! ¡A un buen brujo! ¡Para hacerla contra! ¡Ya fuiste suegra! ¡Para hacerla contra! ¡Para ser la contra! ¡Para que tengo! ¡Para ser la contra! ¡Para ser la contra! ¡Para ser la contra! De nada te vale, suegra bandita, haber contratado esa hechicera De nada te vale, vamos Amelia Rubles Porque yo tengo a un buen bruco, que es el maestro de tu hechicera Que es el marido de tu hechicera Un temita picaresco para alegrarnos De nada te vale, suegra bandita, haber contratado esa hechicera Porque yo tengo a un buen bruco, que es el maestro de tu hechicera Que es el marido de tu hechicera Amelia Bonita, mi jarras arranca, que es la hechicera Me está embrujando Amelia Bonita, mi jarras arranca, que es la hechicera Me está embrujando Esa Amelia, mi jarras caro no quiere arrancar De repente la sangre hechicera me está embrujando Salud especial para Sonia Asensio Trujillo Esa es mi primita Zapatillos Skyler Que va conmigo, va con todo, hasta con el ministro Si, ha llegado hasta el ministro, hasta el ministerio Vamos Norca González En Paramonga Felicidades Marco y Josefina De la familia Vicencio Espada Esto va de parte de todos sus hijos De su sobrino, de su esposa, sus hijos Eso es Marquito Amigo Marquito Las cuerdas se rompen Que esa lechicera me está embrujando Amigo Marquito Las cuerdas se rompen Que esa lechicera me está embrujando Oye Me grita, ¿por qué haces eso? Ajá Marco Vicencio Espada Felicidades Josefina Villa No, Vicencio Espada Pues Arriba Tapacuchas de Cuellanca Ay, ay, ay Hablando de Marco Saludo cordial para Marcos Vázquez Villa Corta Eso sí Vamos Nelly Cárdenas Que les ocupa Para mi suegra Oye Sí, para tu suegra, para mi suegra Para todas las suegras De cada una de ustedes Vamos Gilanzuto Pero que vivan las suegras Que vivan lejos Tranquilo Vamos Eusebio Lozano en Chorrillos Guau, que buena canción Eso sí Vamos Basilia Cuso Copa Jesús Villa Gómez disfrutando Del cumpleaños de Marco y Josefina Como tiene que ser Salud, salud Rosita bonita El carro arranca Cuando yo te empujo Ponte en la caña Rosita bonita El carro arranca Cuando yo te empujo Mueve la palanca Oye Con mi segunda Pues mamá Y para que arranque El carro Mientras yo empujo Jajaja Eso sí Eso 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 Vamos Michelle Madre Madrecita Escucha mi voz Suplicante Llévame junto a tu lado Eso sí Canciones del recuerdo Canciones del recuerdo Que llegan al corazón Y para todas las madrecitas lindas Que ya están en el cielo Y Mananguila Vamos Ahora Eso sí Aurelio Gutiérrez El ministro Ministro del Arpa Salud, salud Vamos Dione y Vendezú Rojas Con sentimiento hermano Dora Pauca Para su mamita En Jauja Güey Chausito Güey Chausito Güey Chausito De las lunas ¿Por qué? Pues Cantaste Triste Sabiendo Que estoy Llorando ¿Acaso? Pues Tú no sabes Que no tengo Padre Ni madre ¿Para qué? Antes Cantando Solo Para verme Llorar Eso sí Vita más Eucalipto En el camino Tiene sombras Porque tiene muchas ramas Y yo Yo no tengo a nadie Eso sí Pero aún tengo a ustedes Mis queridos amigos Compartiendo nuestro Eso sí Vamos Ahora Ay, ay, ay Vamos Espectáculo Mífer Sin llorar Eucalipto Eucalipto En el camino Qué bonito Qué bonito Sombra Tienes Porque tienes Muchas ramas Yo pobre Y yo pobre No tengo a nadie Si tuviera padre Si tuviera madre Yo no miraría Malas voluntades Si tuviera padre Si tuviera madre Yo no miraría Malas voluntades Eso Aurelio Ayau, ayau Vamos mi nicho Ajá, mi nicho Con calma Por favor Con seriedad Vamos teófilo Curihuamán Juan Chukimango Para su madrecita linda En el cielo gozando Vamos Ahí Eso Para los cumpleañeros Marco Vicencio Espada Y Josefina Vicencio Gozan, gozan Eso Goza la vida Ajá Goza corcoy Toshu corcoy Soltero Vida Tallar Parcoy Guare Guar Guar No Corcoy Al Paro Rincho Mi Charanque Goza Corcoy Toshu corcoy Soltero Vida Tallar Parcoy Guare Guar Guar No Corcoy Al Paro Rincho Mi Charanque Eso Oye Llegó el Chiuchi Vamos Klinger Hilario Marcos Romero Aurora Justo Paucar Olinda Mamani Rinalet Donatao Gregorio Cantú Seguidamente Seguimos Andrea Trujillo Asensio Esa Andrea Trujillo Asensio A ver A ver Donde están Los me gustas Ajá Los likes Dime un regalo Ame ese like Por favor Por favor Saludos para Dorita Pócar Saludos para Timi Necho Eso Ey Voy Yem Voy Yem Al frente Al frente De ustedes Día A día Cada vez Que Aparecemos Con nuestra Transmisión Están Junto A nosotros Ustedes Eso Estamos Muy Agradecidos De veras Que Dios Me los bendiga A todos Ustedes De que Dios Colme de bendiciones A nuestro Marco A Josefina Vicencio Espada Allá En Tapacocha Ancash Los recuainos Para toda la familia Gracias Amiga Amelia Robles Gracias De veras De corazón Te agradecemos A toda la gente Que estuvo Hasta estas horas De la noche Gracias De veras Muy agradecido Gracias Con el ministro Estuvimos Esta tarde Y mañana Regresamos Por supuesto Que si Con mucho cariño Un abrazo No se olviden Mañana Regresamos Si o si A un Michelle Chao Chao Eh guayá